Bueno, José Miguel, derechito al micrófono me dice Gerardo para que se escuche bien. Él es del cine. Bueno, ¿qué recordás de aquella época? No, es que si recuerda... ¿Ah, del Inca? No, yo iba a hacer un recuerdo porque en una de esas columnas que hacía para el programa, hice un viaje a Montevideo cuando fue el balotage entre Tabaré Vázquez y Valle. En el año 99, poco tiempo después de la elección de la Rúa, digamos, de la Alianza. Entonces, como acá no había habido nunca balotage, yo fui y me acuerdo que hice la columna desde allá, desde Montevideo, en un hotel Balmoral que queda en la Plaza Cagancha, que es una de las plazas, y después fui a recorrer los actos y ya ahí tuve un... Siempre me gustó mucho Uruguay desde antes, pero ahí tuve esa civilidad con la que festejaban, porque la elección nacional la había ganado Valle y el partido Colorado, pero la elección local la había ganado el Frente Amplio, y unos festejaban en la Plaza Independencia y otros festejaban en Carrasco, entonces ahí no había... y además, bueno, esta cuestión de convivencia aún en la controversia que, bueno, que distingue la vida uruguaya. Que es distinto a nosotros. Que es muy diferente. Muy diferente a nosotros. Muy diferente. ¿Es porque son pocos? No, no. No, porque también son pocos en muchos otros países que no tienen ese nivel de desarrollo, digamos, hay muchos países en América y en Asia y en Europa y en África que no lograron esos niveles de democracia. Yo creo que pasa por una cuestión sociológica. Lo más sencillo es pensar que la sociedad chica, pero algunos de los sistemas más feudales que tenemos en la Argentina los tenemos en provincias muy chicas. Muy poco habitadas, claro. Muy poco habitadas. Entonces, no es un problema de dimensión, densidad de población, sino que es una costumbre, digamos, es un hábito cultural. ¿Y tuvieron dictadura? Tuvieron una prolongada dictadura de 12 años con una resistencia civil bastante más notoria que la que hubo en otros países y que también fue derrotada por un plebiscito. Realmente el comienzo del principio del fin de la dictadura está ligado a un plebiscito que hicieron los dictadores para tratar de apoyar una reforma constitucional que la población le dijo mayoritariamente que no cuando no había habido campaña. La única campaña era para la aprobación. Entonces, también eso es una rara avis. La mayoría de los dirigentes, Valle, por ejemplo, dirigente del Partido Colorado, estuvo preso, estuvo en el exilio. Ferreira Lunate tuvo que salir del país. Gutiérrez fue asesinado, que también era del Partido Blanco, presidente de la Cámara de Diputados, fue asesinado junto con Michelini aquí por la Operación Cóndor, ellos tenían un compromiso con la democracia y los partidos tradicionales tuvieron un compromiso con la democracia y una rebelión contra la intervención armada muy fuerte. Y también fue una dictadura muy especial que una dramaturga uruguaya para mí la resume muy bien, que es una dictadura sin rostro, porque nadie recuerda quiénes fueron los dictadores, los que ocuparon la presidencia de Uruguay en ese periodo. Y la larga presidencia, el primer periodo, lo hizo el presidente civil. O sea, Bordaberri que estaba, fue el que disolvió el Congreso y los militares no ocuparon directamente el poder. Después hubo, o presidentes militares, que pocos se recuerdan, Álvarez fue Goyo, Álvarez fue el más reconocido, pero digamos, hay que hacer un ejercicio de memoria o tener una especialización así muy clara en la historia latinoamericana. Yo voy a hacer la comparación, ¿no? En Chile la tenemos muy unificada en una persona, que fue Pinochet. Acá, bueno, estuvo un poquito más dividido, por ahí Videla encarna un poco más. Internacionalmente, claramente, la imagen de Videla es más fuerte que la de Macera, que tal vez tuvo más ideológicamente... Más peso, claro. Tuvo más peso. Y obviamente, bueno, después Galtieri por la guerra. Pero en realidad la dictadura militar argentina claramente tiene el rostro. En Uruguay no tiene rostro. Interesante eso, ¿no? Sí, es una dictadura sin rostro. Y después también tienen la particularidad de que tuvieron un presidente que venía de la guerrilla, de los movimientos guerrilleros, como Mujica. Acá también tuvimos funcionarios, ¿no es el presidente? No, pero funcionarios vinculados, pero todo parece mejor del otro lado, ¿no? No, porque realmente... Por ejemplo, el presidente Mujica estuvo preso 12 años, ¿no? Estuvo en un pozo. Hay un libro y hay una película que hizo Álvaro Brechner que se llama La noche de 12 años, donde narra. Él con Mauricio Rosenkopf, que fue después... Que es un gran escritor y secretario, fue director de Cultura de Montevideo, junto con Fernández Huidobro, que fue ministro del Interior. La mujer de Mujica, Lucía Topolansky, que es una gran dirigente política. Todos ellos se incorporaron a la vida democrática. Y no manejan... Hay algo que es como... Que recuerdan esos hechos, pero no hay resentimiento. No hay ese discurso de gran resentimiento. Lo tienen, bueno, como algo que les pasó en la vida y que pudieron superarlo. Que cerraron la herida, digamos. Sí, no sé. Porque no me gusta, digamos, es difícil... Yo convivo con ellos, pero no... Pero uno no ve esa cosa que sí, que muchos dirigentes argentinos, que no estuvieron ni cinco minutos en una comisaría, destilan un odio y una efervescencia que no... Porque por ahí hay apetencia económica, ¿no? Sí, sí, sí. Mirá, son temas muy difíciles de tratar, porque las heridas son... Digamos, son históricamente para... Lucía. Lucía. Lucía, ¿eh? Lucía. Lucía. Para Lucía es una historia antigua, pero para nosotros es una historia reciente, por la que atravesamos. Muy presente igual, ¿no? Y está presente, sí, 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 sí. Y sí, en Uruguay también está presente y está la marcha del silencio y están... No tuvieron juicios, por ejemplo, al revés. Mirá que hay otra cosa. Al revés del juicio a las juntas, se hizo un juicio muy restringido y después se dictó una ley de caducidad. Que, bueno, que los sectores de izquierda rechazan, eso se hizo durante la presidencia de Sanguinetti, pero esa ley de caducidad fue plebiscitada dos veces. Y en la segunda vez que fue plebiscitada fue conjuntamente con la elección que ganó Mujica. O sea que la mayoría de la población eligió a un expresidente que había participado de la lucha armada y que había pertenecido a Tumamaros, no sé con qué grado de compromiso en la lucha armada en sí misma, pero había estado en ese movimiento. Y al mismo tiempo la mayoría tan botó... El olvido, digamos, el cierre. Interesante. Bueno, y desde... Ahora vamos al tema específico tuyo, ¿no? Es que estos también son todos... Todos los temas son... Luli, Lucía, la están mirando, ¿no? No, no, Lucía, creo que tengo un trabajo ya hecho. Claro, está estudiando licenciatura en Historia. Y bueno, usted necesitaba un tema de investigación, me da un mundo nuevo. Muy lindo. Y es una experiencia de todo el tiempo, estar escuchando los relatos, de volver a recuperar la información que estamos teniendo. Y que próximamente se va a borrar porque por sobrecomunicación, no sé dónde van a quedar registrados los lugares. Sí, va a ser muy difícil. Y yo decía, en el aspecto cultural, haciendo, ya que estábamos haciendo una suerte de comparación casera, como... Digamos, hay pos... Trabajás en la cultura allá de... ¿Cuánto vas allá? Doce años. Doce años. Buenos Aires es un polo cultural muy fuerte. Sí, 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 lo es. Y allá, ¿cómo es la relación, digamos? Bueno, Montevideo tiene... Montevideo, Uruguay en general, y Montevideo, porque si vamos a comparar ciudades, las ciudades capitales, tiene un movimiento cultural importantísimo, sumamente intenso, que es proporcional también a la población. A la población, claro. Pero no en cantidad. Yo diría que, bueno, si empezamos a tratar de hacer tablas, quedamos muy, digamos, Montevideo sale muy airosa, porque tiene... O sea, de repente uno va a un teatro independiente y encuentra la misma cantidad de gente que hay en un teatro independiente en Buenos Aires, con 14 veces menos de población, ¿no? O sea, no... Entonces, realmente creo que hay... Nosotros tenemos... Creo que desde Buenos Aires hay una mirada un poco displicente, no solamente con Montevideo, sino con el resto de Latinoamérica. Y sin embargo, bueno, en el caso de Montevideo, en el caso de las artes escénicas, de la música, digamos, la música, la cantidad de gente que hace música, que escribe, es muy llamativo la cantidad de talento en la proporción de población, ¿no? O sea, es una proporción muy alta de gente que se dedica y se dedica profesionalmente y con gran creatividad. De hecho, hay muchos grupos uruguayos que han triunfado. Es claro, en la Argentina, ¿no? Sí, una de las bandas más importantes o más escuchadas acá, no te va a gustar, es una de las uruguayas. Sí, una de las que estuvieron estos días. Que estuvieron por aquí, cantantes, cantautores. Cuarteto de Noss. Jorge Drexler. Claro, Cuarteto de Noss. Drexler. Sí, sí, Drexler, que es una figura internacional. Incluso artistas pequeños que hoy en día están creciendo un montón. Muchísimo. Sí, sí, sí. En el campo de la música y en el campo de las artes escénicas, sí, también, o sea, más por el tipo de industria que requiere, pero también en el audiovisual tienen una presencia. Y hay una vida, por ejemplo, hoy Montevideo proporciona una posibilidad de ver cine en sala que no sea promocionado por las grandes productoras norteamericanas, mayor que el de muchas ciudades. No quiero hacer comparaciones odiosas, pero realmente hoy uno va no solamente a las salas de cinemateca, sino a otras salas del circuito más comercial y ve en excelentes condiciones de exhibición y en excelentes ámbitos que a uno le disfruta estando en ellos, películas que no son las películas apoyadas por las grandes productoras y por las grandes distribuidoras. Y que vemos cine argentino, cine latinoamericano, cine asiático, y de repente uno puede estar semanas en cartel, películas que en otras ciudades pasan desapercibidas o ni siquiera se estrena. Y para entender un poco también lo que hoy puede ser, no digo polémica, pero ¿quién aporta recursos? ¿Es Montevideo o es Uruguay? No, es Uruguay. Es Uruguay. Sí, sí, sí. Uruguay tiene, por supuesto... Digo por lo de Buenos Aires o las provincias argentinas y la nación, ¿no? Bueno, obviamente Montevideo es una capital en la cual vive casi el 50% de la población uruguaya, entonces tiene un peso y tiene una tradición. Fue la ciudad puerto, fue la ciudad que recibió a los inmigrantes, donde pasaban todas las grandes compañías, donde se crearon, donde en 1856 se construyó un teatro, los inmigrantes italianos construyeron un teatro para escuchar ópera, que es el Teatro Solís, que es el gran teatro de la ciudad, pero también hay políticas públicas del Estado, también hay una red a nivel, digamos, de todo el país, donde hay una actividad cultural, también proporcional a las poblaciones, pero ha habido en estos, yo creo que en estas últimas décadas, y esto está sostenido. Lo que sí es muy interesante comparar es que Uruguay es muy institucional, digamos, las instituciones son muy fuertes, así como son las instituciones políticas, también lo son las instituciones culturales, tanto las del ámbito público como las del ámbito privado. Por ejemplo, yo en este momento integro el Consejo Artístico de la Comedia Nacional Uruguaya, que es el único elenco estable de actores que tiene 77 años a cumplir, este año ininterrumpidos de actuación y que es un elenco verdaderamente magnífico, reconocido internacionalmente, que ha atravesado todos esos periodos diferentes, con crisis políticas, crisis económicas, etcétera, pero sin embargo se ha sostenido, se ha sostenido en el trabajo, da una posibilidad de ver un tipo de teatro que es muy difícil pensarlo en toda Latinoamérica sin tener esas estructuras y esos elencos estables. Bueno, entonces también es muy fuerte, es muy fuerte el SODRE como institución que depende del Ministerio de Educación y Cultura de la Nación, y que, bueno, también genera donde tienen el ballet que dirigió Julio Boca en este siglo y que es una excelente compañía de danza clásica, de ballet clásico, y así puedo multiplicar, pero también va a cumplir 75 años el Teatro del Galpón, que es un teatro independiente, una cooperativa de actores que sufrió la persecución en la dictadura, pero que siguen, que luego se repusieron y tienen una sede en la Avenida 18 de Julio, y es un centro de permanente creación, ¿no? Entonces así podría, me estoy olvidando de un montón de gente, de nombrar, etcétera. También quiero destacar la calidad de las artes visuales uruguayas, ¿no? Pensamos que grandes maestros como Torres García, que generó una, digamos, una escuela a nivel internacional, tal vez sea el pintor latinoamericano más expuesto en los museos del mundo, es uruguayo. O Figari, o Barradas, bueno, hay una escuela, y hoy hay una enorme cantidad de artistas plásticos también que siguen esa tradición. Está inaugurando, le está representando en la Bienal de Venecia a Guillermo Cardoso, que es un artista extraordinario, con lenguaje absolutamente contemporáneo, pero es un artista absolutamente, y que debe estar en el orden de los 50, no sé exactamente, digamos, pero de una generación muy joven. Entonces es un país con una gran fortaleza, y si lo que tiene es un tono, ¿no? O si habláramos musicalmente, es como que la partitura uruguaya se toca en tres tonos más abajo que la argentina, ¿no? Hay algo de no... socialmente no está bien vista la grandilocuencia, la exhibición, digamos, hay como toda otra modalidad en las relaciones sociales que también hace que en el campo cultural de repente no haya esa... Más recatado todo. Sí, más recatado, no haya esa promoción, ¿no? Por ejemplo, la primer directora uruguaya, latinoamericana, que dirigió el Teatro Nacional de Helsín, que es una uruguaya, María Elena Morena, que lo hizo este año, y no obtuvo una gran repercusión de prensa, digamos. Era un hecho que yo me imaginaba... Es que lo toman como natural, no hay envidia, no, no es eso. No, 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 lo toman como natural, no necesitan, no les parece... Hacer recatado, es decir, somos los... No pasa por ahí, no pasa por ahí, no pasa por ahí, no pasa por ahí. No somos los mejores del mundo, claro. Claro, acá te hacen. Claro, no, 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 no. Entonces, bueno, son otras modalidades, otras maneras de hacer. Pero creo que es un país con una... Así como tienen una gran cultura cívica, tienen una cultura artística y científica. Que supera un poco las ideologías, porque un poco las preguntas venían a cuento porque por ahí uno identifica en la vieja tendencia a decir derecha-izquierda que la cultura está más por el lado de la izquierda, por ahí. Pero en Uruguay estamos con un gobierno de centro-derecha. De centro-derecha, pero si vos vas históricamente, si bien el Partido Colorado, que hoy está considerado un partido de centro, fue un partido socialdemócrata, prácticamente fue el fundador de la socialdemocracia en el mundo. Si Uruguay hubiera que estuviera en Europa, se estudiaría como el primer país socialdemócrata a través de la presidencia de Valle. Bueno, tiene esa originalidad de ser un país laico, que prácticamente Europa y América no tiene países laicos del origen. Y eso se nota también en la... Un país que, como todos nosotros, tenemos libertad de cultos, pero con un culto preferido, ya hay un sentido de igualdad que es diferente. Porque hay una parte de la población la que profesa el culto preferido que sabe que tiene un estatus reconocido mayor que el resto de los habitantes. Entonces hay como... Hay cosas que van moldeando muy fuertemente las características. Y por eso te digo, sí, si vos me decís, la mayoría de los artistas uruguayos adhieren a la izquierda, adhieren a la izquierda, pero no es algo absolutamente indispensable. Hay muchos que no, hay muchos que no tienen un posicionamiento, que prefieren no tomar posicionamiento. Y al mismo tiempo, las políticas... Pero el gobierno apuesta por la cultura. El gobierno no levantó, digamos, lo que vos podés decir... No es prescindente. No es prescindente. Mantuvo todas las instituciones. Obviamente hay diferencias en los contenidos. El gobierno actual tiene una mirada mucho más puesta en el interior donde tiene su peso político. Entonces hay como una, digamos, una visión más vinculada a la cultura del pasado, a la cultura más folclórica, a las tradiciones más rurales. Alejandro me nombraba un oyente Cita Rosa. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, Cita Rosa es una gran figura para la izquierda. Pero tampoco es que el resto... No hay una condena. Y lo que hay es una gran convivencia. Yo sabía que esto iba a pasar porque faltan dos minutos para las once y sé que José Miguel se tiene que ir. Pero le queremos preguntar también qué estás haciendo estos días porque sé que hay algo que ver con el Bafisi. Bueno, vine al Bafisi. ¿Sí? Vine al Bafisi. Bueno, porque recibí una invitación. Hoy moderé una mesa con Mirta Busnelli y Ana Pauz y la directora de la película que se llama La estrella que perdí, que se acaba de estrenar hoy. Pero me pareció importante porque creo que en este momento que se cuestiona el fomento estatal al cine, me pareció importante apoyar este festival que demuestra que el cine es una actividad absolutamente valiosa para nuestro país. Entonces, me pareció que tenía como una obligación moral o ética. No sé si, bueno, moral a lo mejor es demasiado enfático. Pero bueno, sentí que tenía que estar presente. Sí, estar presente, que se viera que estoy, que bueno, me parece que lo que se está promoviendo y además lo que se está afirmando sobre el cine es injusto y no ve el significado que tiene para la cultura argentina. El cine argentino que por otra parte nació junto con el cine. Y esto lo dice alguien, esto va por mi cuenta, lo dice alguien que cuando llegó a dirigir el Inca, bueno, vino como una figura que no era conocida para el mundo del cine, de los directores y demás, que era la tradición del Inca. Y de algún modo pusiste un poco de orden en esa cuestión y sabemos que también había abusos en el uso de los recursos públicos. Es decir, lo está diciendo alguien que puso orden en esa situación. Pero una cosa es poner orden y otra cosa es decir nada. Yo lo traía en una nota que hice en Uruguay, lo dije. Bueno, si un médico comete mala praxis, no se cierra el hospital. Digamos, la medida no es esa. Si hay algo que las actuales autoridades consideran que no ha sucedido bien, en primer lugar lo que deberían hacer es hacer una auditoría, ver dónde está el error, mandar investigar si hubo la comisión de algún hecho ilícito y corregir lo que está mal. Por supuesto que a mí me parece absolutamente incorrecto que se use casi todo el fondo de fomento para el costo operativo. Pero eso en algún momento sucedió. En una economía como la que tuvimos en los últimos años es muy difícil administrar un organismo porque los presupuestos son fijos y cuando hay una inflación y una devaluación absolutamente desmadrada es muy difícil cómo aplicar ese presupuesto. Pero de cualquier manera lo que hay que hacer es corregir, es mejorar. Si a mí me preguntás, yo creo que la ley de cine actual, vigente, es una ley que ya está obsoleta, que hay que pensar en lo que significa ya no el cine, porque hoy tenemos que hablar de audiovisual, el cine es un elemento que hay que seguir apoyando, el cine como lo tenemos en mente, el cine destinado a sala, hay que apoyarlo, pero no es lo único, el audiovisual es mucho más amplio. Entonces creo que tendríamos que hacer una reforma legislativa, revisar cuál es el aparato burocrático que la administra, pero nunca hacer, digamos, este ataque y también, digamos, diseminar errores de concepto, que me parece que es muy grave hacerlo desde el poder. O sea, cuando vos lees un comunicado donde se dice que se produce cine y van los directores a los festivales por el hambre de miles de niños, la verdad que no solamente no es verdad, es una falacia maliciosa, porque nadie seriamente puede pensar que hay hambre en la Argentina porque existe el Instituto de Cine o porque se hagan películas fomentadas por el Estado. Porque por otra parte, ningún plan para atacar la pobreza serio podría hacerse con el presupuesto del Instituto de Cine que no alcanzaría para nada. No, bueno, si querés hacer asistencialismo puede ser, pero si querés hacer un plan serio que no es el asistencial, no, de ninguna manera. Bueno, nos recomendaste algo para el próximo miércoles 24. Sí, exactamente. Nos llegó la información del Complejo Teatral de Buenos Aires, pero viene recomendado por José Manuel. Sí, yo quiero invitar, porque van a ser 10 funciones, una obra del dramaturgo y director uruguayo Sergio Blanco, con un elenco también de actores uruguayos, pero que es una coproducción entre el SODRE, el Estado, el Teatro Oficial del Gobierno Central de Uruguay, el Complejo Teatral de Buenos Aires, el Centro Dramático Nacional de España y el GAM, el Centro Cultural Gabriela Mistral de Chile. Y se van a encontrar, los que no conozcan la obra de Blanco, van a encontrar verdaderamente un dramaturgo y un director de excepción, y van a poder ver cuatro actores que son, digamos, que representan distintas generaciones, pero que dan idea de la fortaleza y el rigor que tiene la Escuela de Actuación Uruguaya. La veo a Lucía ahí en la puerta, ¿no? En la puerta de un ingreso nuevo. Y bueno, vamos a ver todo lo que nos estuviste contando hoy, ¿no? Exactamente. Viste arte uruguayo, que me hagan cruzar el charco hoy. Y hay que ir. Miércoles que viene, 20.30, Sala Casa Cuberta, San Martín. Sala Casa Cuberta, exactamente. Andrea Davidovic, Sebastián Cerante, Soledad Frugone y Tomás Piñeiro, son los cuatro actores. Andrea Davidovic fue una actriz de la Comedia Nacional que estuvo 30 años, se jubiló hace dos años y este es su primer trabajo en el Teatro Independiente después de todo lo que dio al Teatro Oficial, que 30 años de la Comedia Nacional es haber representado aproximadamente ocho obras por año en diferentes roles y van a ver lo que es la Escuela de Actuación. Y los otros actores que son de otras generaciones, pero también Soledad es del Teatro El Galpón, Sebastián Cerante, digamos, es todo un grupo, son cuatro actores que representan diferentes formaciones, pero que trabajando juntos bajo la batuta de Sergio Blanco, bueno, hacen este espectáculo que espero que puedan ver y disfrutar ustedes. Perfecto. Creo que es del 24 de abril al 5 de mayo. Ajá, perfecto. Para festejar el día de tu cumpleaños. Para festejar el día de tu cumpleaños. Bueno, espero que puedan asistir al día de tu cumpleaños. Bueno, y vamos a charlar con Sergio Blanco, seguramente tendrá oportunidad el miércoles y si no, bueno, nos dejaste el contexto también para hacerlo. Exactamente. Una persona muy interesante. De una gran cultura y es un hombre, sí, además él generó este tipo de teatro que hoy está muy, que se llama autoficción, que bueno, es como un género donde, bueno, él aparece siempre como personaje de su obra y parte de algún hecho que tiene que ver con su biografía, pero luego arma una ficción. Así que autoficción se llama el género, digamos. Así lo denominan. Muy bien, José Miguel, te liberamos porque sabemos que está lleno de compromiso. Yo me quedaría una hora más, pero me están esperando. Exactamente. Muchísimas gracias, un placer. Un placer tenerte y las puertas están abiertas cuando quieras. Muchas gracias, próximas visitas, aquí te esperamos. Lucía está con muchas ganas de ir a ver. Vamos a visitar, vamos a ir a ver todo ese teatro en Uruguay, por favor. Hacemos una transmisión. Y por supuesto, hacemos una transmisión desde Uruguay. Si ellos no lo promocionan tanto, bueno, vamos. No, no, yo creo que hay que promocionarlo. Nosotros que somos más efusivos. Claro, que nos gusta eso. Gracias, José Miguel. Gracias a ustedes.